Fran Mas Fran Mas Televisión Arroba Fran Mas TV Un justo homenaje como el que hoy por fin le hemos dado Dedicándoselo a las familias del territorio Este es un parque muy querido Muy frecuentado por las familias de Alcorcón Y que a partir de hoy Esa muestra del cariño Que hoy nos pasa hacia las formas de todos Gracias Bueno Comisario, pues nada Ya es una pena Porque había palabras revistas Muchas cosas Tenía la banda también Pero bueno No pasa nada El homenaje se ha hecho Y eso es lo importante Y oye, nos acordaremos De cómo llovió el día que hiciste ¿Y la mela? No, lo importante es hacerlo todos los horas Gracias Muchas gracias ¿Queréis tomar un caje de alguna cosa? Lo que no quiero es tomar Pues no te preocupes Muchísimas gracias por venir, gracias Hola David Sigue un poco tarde, pero sigue No te preocupes Yo me voy ya, ¿vale? Lo siento que no puedo hacer ni foto ya Voy a hacer si es posible Yo con unos patos me iría Bueno, pues yo me marcho Muchas gracias por todo No te lesiones FranMás Televisión Arroba FranMás TV FranMás Punto com Te participant Para pasar Para pasar Quiles Espi Entre